Un hombre de 41 años de edad ha muerto en la noche del lunes al martes en Manzanares como consecuencia de las heridas producidas por un arma blanca en el transcurso de una discusión con su pareja, una mujer de 44 años que está detenida como presunta autora de los hechos. Según ha informado la portavoz del equipo de gobierno de Manzanares, Beatriz Lavián, el hombre fue apuñalado en el pecho y murió debido a la gravedad de las heridas. Hasta el lugar de los hechos, se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, así como una UBI, vecinos de la pareja han señalado que anocheyeron de pedir auxilio. Lamentablemente esta madrugada ha perdido la vida un hombre joven de 41 años por una herida de arma blanca y ahora mismo las informaciones que tenemos son muy concisas, muy breves. De hecho no podemos dar mucha más información porque el asunto está ahora mismo en el ámbito de la investigación judicial y ahora mismo no podemos hablar de los motivos ni del tipo de suceso, simplemente sabemos los hechos de que lamentablemente, como decía, ha fallecido un hombre. ¿Vecino de aquí de Manzanares? Sí, es vecino de Manzanares. Agentes de la Guardia Civil de Manzanares también se personaron en el lugar de los hechos, donde detuvieron a la mujer como la presunta autora de las heridas de arma blanca que le causaron la muerte al hombre. Nada, oí de pedir auxilio alrededor de la una de la madrugada y enseguida vino la Guardia Civil y UBI móvil, se pusieron a atender al hombre y decían que era difícil que saliera porque estaba gravemente herido y bueno, al final parece ser que no ha sobrevivido. Llevaba un poco tiempo aquí y no sabemos poco de ellos. Sí que los testigos que había anoche pues decían que había sido una discusión entre el hombre y la mujer y bueno, que al final el hombre acabó con una apuñalada en el pecho y estaba ahí en el patio tirado y con sangre, mucha sangre y demás. Yo no conozco a nadie, nosotros vinimos ahí todas las noches y luego ya nos vimos por esa calle para arriba, pero estaba esto lleno de gente y estaba la policía y la Cruz Roja. Al lugar acudió asimismo el juez del juzgado de Guardia de Manzanares que se hizo cargo de la investigación y quien determinó ya de madrugada el levantamiento del cadáver.